¿Qué es la voluntad del señor Gobernador? Y sobre todo pedirle, señor subsecretario, que nos siga ayudando más. Fresnillo requiere de más ayuda. Estoy seguro que con estos autoempleos muchas de ustedes van a tener fuentes de ingreso, muchas de ustedes les va a servir y que sobre todo como está la situación, estoy seguro que lo van a aprovechar al máximo. Por eso hoy vengo a reiterar el compromiso que hice con Fresnillo de estar con toda la gente, de estar en todas las ciudades, en todas las comunidades. Hoy, desde la mañana, arrancamos una calle importante, una vialidad, la avenida Lázaro Cárdenas, que va a cruzar cinco colonias al norte de la ciudad y que estoy seguro que esa les va a ayudar bastante. Toda la zona norte, la colonia México, toda la plan de Ayala, parte de las lomas de Platero, la colonia Azteca. Todas estas colonias se van a ver beneficiadas.